Bueno, quiero presentaros a un grupo de chicas que han querido colaborar con las fiestas de Arbomilla Son todas de por aquí, de la zona, y han querido poner su granito de arena en lo que son las fiestas Señoras y señores, con todos vosotros, Single Ladies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y ah 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Poloma, guapo! ¡Gracias! 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 ¡Alfa-Loma! ¡Alfa-Loma, guapa! ¡Alfa-Loma! ¡Alfa-Loma! ¡Alfa-Loma, guapa! ¡Alfa-Loma! ¡Alfa-Loma! ¡енный Pista queda h投 finder ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. ¡Eliwaba! ¡Eliwaba! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Laura! ¡Laura, tuve! La noche, sois, 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 lo que quieres me gustar ¡Ay, Liguamba! ¡Ay, Liguamba! ¡Ay, Liguamba! ¡Ay, Liguamba! ¡Ay, Liguamba! ¡Ay, Liguamba! ¡Soy que te tengo enamorada! Cada vez que yo bailo, tú no me dejas de mirar Una madre, dice... Mueva, mueva, mueva Esto es, esto es, lo que quieres de verdad Y conmigo bailar Y bailar con la noche Lo que quieres para gozar Y una madre y sin duda Y el nuevo 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 Eso es, eso es, eso es Lo que quieres de beber Y conmigo bailar Y bailar toda la noche Eso es, eso es, eso es Lo que quieres para gozar Buenas noches, amigos Soy un tanto No olvidas hoy el norte Lo que estás haciendo Tu vida es sorprendente Solo quiero Bapá 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 ¡Suscríbete al canal!